La guerra clon empezado ya Hola a todos, estamos aquí con más imágenes del General Gribus Hace nada os he subido un vídeo sobre la primera imagen oficial de Gribus La cual podemos ver un poquito de Geonosis Y a el General Gribus que se ve impresionante, se ve brutal En la cual han salido dos imágenes más y las quería subir al canal Como digo, tenemos la versión estándar, o lo que sería la apariencia estándar Que vamos a tener a la hora de jugar sin comprar ninguna skin Esta va a ser la que tengamos Y luego tendríamos su skin o apariencia Que es la de Gribus dañado Me habría gustado que le saliera fuego por los ojos Pero también está bastante bien esta skin Así que nada, como digo, estas son las dos skins que han salido Este vídeo era más que nada para eso Para avisaros de estas imágenes Así que nada, cuando salga más información Las subiré al canal Así que nada, suscribíos al canal si no estáis Nada más, adiós Gracias por ver el video